La necesidad de consumo de sal en un caballo está influenciada por las pérdidas de sudor, ya que por medio del sudor pueden perderse en los caballos 60 gramos por día y en la orina 35 gramos. En sal de grano es recomendable proporcional sal a una razón del 1% del peso vivo del caballo. En caballos es muy poco probable una intoxicación sódica, pero sí se puede dar si un caballo que está limitado a suministro de sal se expone a la sal y el consumo es ilimitado y no hay agua disponible cerca.